Como todas las flores del campo que perfuman tu día feliz Con el alma venimos cantando cumpleaños feliz para ti Tus hermanos en Cristo ya estamos rebosando de amor fraternal Cumpleaños feliz te cantamos Dios bendiga tu día especial Hoy los ángeles cantan conmigo para ti cumpleaños feliz Y hasta Dios hoy sonríe contigo Comprensiva por ser mujer y madre Eres vida, dulzura y esperanza Dios te salve Que viste un sí credoso a la llamada del Señor 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 Y el plan de los acontecimientos y verdad Marcelino, Padre de hermanos Padre de hermanos Jesucristo nuestro Señor y Maestro Que nos revelas a Dios Padre de con rostro marcando el misericordio Amanecerá el nuevo día Y habrá pasado la noche De guerras y sin sabores El sol que nace de lo alto Brindará en nuestros caminos Unir con el tiempo Con angustias y temblores Indescritas y con temores No dejes que nazca ese niño Le susurran insidiosos Algunos que piensan que el niño Es un problema Amor por siempre a ti Dios te da Amor Amor Debería a mirar, mira que la madre es Dios. Debería a mirar, mira que la madre es tu vida, tu vocación, nos unimos a la alegría de tu familia y su disponibilidad para estar en el Sáenz, ahora en Armenia, te he pedido el servicio de la división de la comunidad, también. Entonces Héctor, muchas gracias. Y cuando él hacía su proceso, recuerdo sus movimientos para hacer la maestría y ahora el doctorado, creo que nos acercamos nuevamente por este triunfo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.